50 años no se cumplen todos los días. En nuestro caso, se cumplen a diario. De verdad fuimos un diario que salía a la tarde. De verdad fuimos un grito a la libertad. De verdad creímos. De verdad lloramos. De verdad fuimos mundiales. De verdad nos hallamos. De verdad somos un diario que vende e informa para decidir. De verdad somos un medio integrado y amplificado. Y aunque nos taparon la boca, no pudieron callar la verdad. De verdad somos creíbles e independientes. De verdad muchas cosas cambiaron, pero falta tanto por cambiar. Última hora. 50 años de verdad. ¡Gracias! ¡Gracias!